Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, mas no el de este canal. Se recomienda a discreción al espectador. Hola que tal, como están? Bienvenidos a Noticias Virales MX. Fallece la madre de Lolita y Laura Cortés. Entre lágrimas, Lolita Cortés anuncia la muerte de su madre. Se fue dormidita. A través de un video compartido en Instagram, la conductora y cantante Lolita Cortés expresó el dolor que siente por la muerte de su madre, a quien describió como una gran mujer. Quiero agradecerles por sus palabras y por todo. Mi madre ya se fue con mi tía Maris. Se fue dormidita. Porque fue una gran mujer. Y le pedí yo a Dios que no me le hiciera sufrir. Y dormidita se fue. Gracias a todos, a todos, a todas. Se fue una gran mujer. Que no se amó. Y ya nos iremos al Tenampa. Que cantar con Mariachi. Vamos a celebrar. La mañana de este sábado, 23 de noviembre, despertamos con la triste noticia del fallecimiento de la madre de las actrices de comedia musical Laura y Lolita Cortés, la señora Dolores Jiménez. Aunque no se saben los motivos, trascendió que días pasados se empezó a sentir mal y estuvo en cama, pero su muerte fue sorpresiva. Doña Lolita, como le decían de cariño sus hijas, fue una de las más grandes cantantes de música vernácula junto a su hermana Lena, donde en la década de los 70 y 80 tuvieron grandes éxitos. Hasta el momento, no se sabe dónde será velada la señora y esperan que en las próximas horas den detalle de este fallecimiento. Un abrazo muy fuerte a las queridas actrices Laura y Lolita Cortés. Que en paz descanse la señora Dolores Jiménez. Laura Cortés confirmó la noticia a través de un corto mensaje en su cuenta de Instagram. Parte de mi ser se fue hoy. Mamita hermosa, te amaré por siempre. Entre lágrimas, Lolita Cortés anuncia la muerte de su madre, se fue dormidita. A través de un video compartido en Instagram, la conductora y cantante Lolita Cortés expresó el dolor que siente por la muerte de su madre, a quien describió como una gran mujer. Por medio de un video publicado en la cuenta de Instagram, Lolita Cortés informó sobre el fallecimiento de su madre, la señora Lolita Jiménez. Visiblemente afectada, la actriz y cantante expresó su profundo dolor por parte de su madre, a quien calificó como una gran mujer. Se fue dormidita, porque fue una gran mujer, le pedí yo a Dios que no me la hiciera sufrir y dormidita se fue. Gracias a todos y a cada uno de ustedes. Se fue una gran mujer, expresó entre lágrimas. Laura Cortés, hermana de Lolita, también expresó su pesar y compartió unas fotografías del recuerdo en su cuenta de Instagram. Seguidores de Lolita, les ternaron sus condolencias. La periodista Maxine, posteó una fotografía con el mensaje, mi más sentido pésame a Lolita Cortés. Falleció su mamá, en paz descanse, un abrazo con mucho cariño. Tal vez muchos de ustedes no sepan quién es Lolita Cortés. Dolores Vanessa Cortés Jiménez, mejor conocida artísticamente como Lolita Cortés, es una cantante y actriz de comedia musical. Es sobrina del cantautor José Alfredo Jiménez, hija de Ricardo Cortés, famoso en los 70. Lolita Cortés comenzó su carrera en el teatro musical con obras como Anita la huerfanita y Vaselina, al lado del grupo Timbirichi. Esta última obra ha sido puesta por la cantante Julissa en varias ocasiones. Lolita participó en la apuesta de 1985 para después realizar varias obras infantiles de corte musical. Durante su participación en Anita, a la edad de 12 años participó en un festival de canto infantil llamado Juguemos a Cantar, difundido en el año de 1982, participando con una canción llamada Don Quijote y Sancho Panza, alcanzando a llegar a las finales del sexto lugar, que en realidad fue un noveno lugar debido a los empates obtenidos por los concursantes ante la reñida competencia, y con lo cual su canción logró ser incluida en el disco conmemorativo del festival. A lo largo de su trayectoria ha realizado Peter Pan y La Isla del Tesoro. También esterilizó Una vez en la Isla y el Cascanueces. Una de las puestas que le ponen en escena de una manera definitiva en la comedia musical en México es la obra de teatro que Platón de 1989. En esa obra, Lolita interpreta el papel de la hiedra venenosa y comparte créditos con otros grandes cantantes y actores de la época como Manuel Landetta, Susana Zabaleta y Gerardo González. A lo largo de los años 90, Cortés participó en diversos proyectos incluyendo la puesta en escena del musical La Bella y la Bestia de 1997. Quiero agradecer a todos los que han estado con nosotros, todos los que la conocieron. Quiero agradecerles por sus palabras y por todo. Mi madre ya se fue con mi tía Maris. Se fue dormidita. Porque fue una gran mujer y le pedí yo a Dios que no me le hiciera sufrir y dormidita se fue. Gracias a todos, a todos, a todos. Se fue una gran mujer que no se fue. Y ya nos iremos al Tenampa que a cantar con Mariachi. Vamos a celebrar. Vamos a celebrar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.